...de la muerte de este joven en Santiago. Policía, gatillo alegre, como un loco, tirando, disparando a lo loco. Va el joven en un motor con una persona a buscar una comidita a las once y media y lo asesinan. Unas niñas jugando en su casa, en la galería, punto de drogas, unos tipos, la asesinan. Yo no sé si es que tan solo soy yo el que tiene vista para lo que está pasando o me he puesto paranoico con la teoría de la conspiración. Pero yo entiendo que el presidente está actuando de una manera errada. Si se desborda la situación de la criminalidad y la delincuencia, si se desbordan las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional que todos los días son titulares de periódico matando a una persona inocente en el lugar equivocado. No es solamente la parejita de esposos evangélicos que alarmó a todo el país. No es solamente Leslie Rosado asesinada en un acto de sicariato. No es solamente a la joven Jessica que un año anterior le dieron un disparo en la espalda porque le rozó un motor a un cabo de la policía. No es que ahora un miembro de la policía persiguiendo a un ladrón le da un tiro a un joven y lo asesina. Y estamos viendo muchos hechos delictivos y criminales. El sicariato, la delincuencia y la criminalidad en una espiral de crecimiento monstruoso. Yo no sé si es que el presidente no puede ver que se están desbordando esos problemas. Yo no sé, y la persona que me está llamando me aguanta un momentito, unos cinco minutitos. Llámame cinco minutitos, hermano querido, para que usted se exprese, para yo decir entonces terminar la idea del comentario. Yo no sé si es solamente que yo lo estoy viendo porque se producen dos cosas. O hay un compromiso demasiado grande con el jefe de la policía o el presidente tiene miedo de quitarlo. Porque por lo que estoy viendo, no es ni siquiera una situación de criminalidad generalizada con el reconocimiento de atracos donde quiera que hay. En el país, atacando y robando a cuatro manos desde que se habló de levantar la cuestión del toque de queda. Esto es algo monstruoso lo que está pasando en el país. Yo entiendo entonces que hay una conspiración para hacer saltar al jefe de la policía. Y esa conspiración que pudiera venir dentro de un grupo que no lo quiere por ser un hombre joven, de un perfil impecable, serio, preparado, un hombre académico como es el licenciado Eduardo Sánchez, está poniendo en juego y en riesgo a la población que estamos colocados en el medio, perdiendo vidas valiosas todos los días. Y resulta entonces ser muy peligroso que usted tenga un compromiso con un jefe de la policía que usted no pueda quitar, porque esa es la apariencia que hay. Hasta meme hay. Que el presidente prefirió quitar el toque de queda que quitar al jefe de la policía. Entonces hay una idea en la población y eso es muy peligroso. De que usted tiene compromiso con sectores que no puede tocarlo o que tiene miedo. Las dos cosas son peligrosas. Porque si usted está comprometido con sectores oscuros, eso es muy peligroso. Es el Lisandro Macarrulla que ha rodado desde que Leónel asumió el poder hasta aquí y ha venido rodando y usted lo pone como mano derecha aunque esté en los tribunales. A quien se le regaló Saucí como precio de vaca muerta. Este es el único país que donde está la Armada, donde están unos lugares hermosísimos, terrenos del Estado, se le venden a particulares. Y seguimos legando la misma actitud con el paso de los tiempos. Ese complo que puede haber interno en contra del jefe de la policía se está revirtiendo. Y recuerde que a partir de enero entra en juego el PLD con todas las artimañas y con un Leónel que fue que le enseñó a ellos también con poder y dinero que se lo ha dado a usted. Por hacerlo fuerza mayoritaria en la tercera fuerza política de importancia a un muerto que no levantaba ni dos quintales de cacao y que no valía una guayaba podrida. Usted lo ha hecho gente. No solo por la asignación de la segunda mayoría de la tercera fuerza política en el orden de las boletas de que está recibiendo 250 millones de pesos. es que quien usted eligió como amigo es su enemigo. Y usted va a observar que van a crecer sus enemigos en la medida que vayan aumentando los días. Y a lo mejor yo estoy paranoico con la teoría de la conspiración pero estoy viendo que le están cercando el gobierno y que usted no le está notando. Y a un presidente no le puede temblar la mano para quitar funcionarios que le están representando problemas y que le están restando. Ahora porque el pueblo lo pide y nosotros hicimos fuimos de los que opinamos eso Chubas que dice que va a buscar ahora el mecanismo para que los policías entreguen sus armas de reglamento cuando salgan. Un policía desarmado aquí va a haber policías muertos a pendejos y policías buscando pistolas ilegales que lleven a barco viejo porque usted no puede aplicar una medida ante una policía que usted no ha saneado que usted no le ha dado las condiciones. ¿Cómo usted va a desarmar a los policías para dejarlo en los cuarteles? A lo mejor le asaltan a un cuartel. Aquí hay cuarteles que lo que tienen son 4 y 5 muertos de hambre con una cosita un revolvito que hacen turno. Usted lo ha visto que aquí han salido de destacamentos policiales aquí en San Francisco de Macorí huyendo porque lo han incendiado lo han atacado a los criminales. Y usted decir yo voy a desarmar para que se queden en su casa los tigres van a decir ah pues los policías esto que no han hecho aquello. En un país donde la delincuencia tiene un lagrado de connivencia con los cuerpos castrense usted va a tener el policía muerto y pendejo entonces creo que usted necesita más gente pensante y no gente que por tomar medidas que gusten al populacho se meta usted en un problema en una camisa de un sebaras. ¿Qué policía qué militar que vuelve a su barrio donde está el peligro donde todo el mundo lo conoce y que está lleno de tigres que venden drogas que están mejor armados que él que matan que roban y que asesinan va a decir que va a dejar su arma de reglamento para salir del sistema atrasado que estamos y compararnos con países modernos y como hacen en Estados Unidos como hacen en Canadá como hacen en Europa no estamos a ese nivel eso es una estupidez y querer caminar con la corriente la corriente te puede llevar y ahogarte y meterte a mar hondo y profundo a veces mejor nadar contra la corriente y tener la razón que estar complaciendo sectores y meterse en problemas va a haber estadio de rebeldía ahí de esos policías que le van a un policía que le digan usted va a tener que entregar su arma de reglamento mire bien el complot profesor mire bien Luis Abinader para que después entonces a partir de enero ahora que veo dicen los empresarios es inoportuno hablar de reforma fiscal ya hasta los que lo apoyaron a usted el empresariado que lo apoyó usted está diciendo que usted está equivocado tenga cuidado que se está moviendo en aguas terrenos movedizos en aguas pantanosas arena movediza y puede hundirse y no sacarlo nadie y veo que hay una especie de complot en contra del jefe de la policía que lo está afeitando a usted que usted no quiere quitar porque ahí en estos momentos que requieren las circunstancias se requiere una gente de mano dura y hay gente que está pensando o que usted tiene un compromiso muy fuerte o que tiene miedo y las dos cosas son peligrosas para usted señor presidente un análisis que lo hago con mucha humildad con mucha humildad que lo hago con mucha humildad con mucha humildad